Sumergete en la Palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el Pastor David Salazar. Hola amigos, bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Estoy como siempre contento de poder compartir con ustedes una vez más de la Palabra del Señor. Estamos estudiando el capítulo 10 de Daniel y el tema de hoy es titulado Un Príncipe Victorioso. Este es un tema muy especial porque nos da la seguridad de que en el Señor hay victoria. Y también queremos recordarles que a pesar de que el mundo está en tribulación, de que hay un sentido de temor, de angustia, de preocupación por lo que pudiese pasar a través de la crisis de salud que está pasando en el mundo, quiero decirles de que en el Señor podemos tener seguridad, tranquilidad y confianza, ya que el Señor es el escudo y protección que nos puede cuidar y prevenir de cualquier enfermedad. Mas confiar en el Señor no es solamente confiar en una forma intelectual, también existe poner nuestra parte en ello. Y eso quiere decir que debemos ser lo posible de seguir los consejos que el Señor ha dejado en su Palabra acerca de cómo vivir, cómo cuidar nuestro cuerpo y cómo prevenir la enfermedad. Espero que en este tiempo de preocupación podamos nosotros todos volver a la Palabra profética, a la pluma inspirada y podamos vivir y alimentarnos de la manera que el Señor ha revelado para poder cuidarnos en el tiempo del fin. Dios nos ayuda a nosotros, al pueblo de Dios, a poder buscar de Él y seguir sus indicaciones, sus mandamientos que previenen la enfermedad. Mas continuemos ahora el estudio de hoy haciendo una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta mañana te pedimos Señor de que tú nos ayudes a entender de tu Palabra y que la Palabra viva que estudiamos hoy pueda hacer nosotros una experiencia de victoria. Queremos Señor imitar al Príncipe victorioso. Queremos ser tus hijos y por la fe en ti, la fe en Cristo podremos alcanzar la victoria. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En el estudio de hoy acerca de un Príncipe victorioso vamos a ver que se trata de Miguel, un ser celestial, un ser divino. Y Miguel, su nombre significa realmente quien como Dios. Este es un título apropiado para el ser divino y sobrenatural que lucha por el honor de Dios y de su pueblo. La referencia en Daniel 10.13 a Miguel como uno de los principales príncipes ha hecho que algunos se preguntase si ese nombre realmente puede referirse al Hijo de Dios. Sin embargo, es posible que esta designación refleje las múltiples personalidades contenidas en la Trinidad. Otros han argumentado que la palabra uno entre los principales príncipes en realidad significa el primero de los príncipes principales y por lo tanto exalta a esta persona como la cabeza de los ejércitos celestiales. Y es así como esta lección vamos a ver un poco más de cerca quién es Miguel, este misterioso guerrero divino. Comencemos leyendo en el capítulo 10 el versículo 13. Leemos. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino y me ayuda y yo quedé allí con los reyes de Persia. En este versículo vemos de que es el ángel Gabriel que lucha contra el príncipe de Persia. Pero ¿quién viene a ayudar a este ángel que está luchando con el príncipe de Persia? Estamos hablando de Miguel. Nos dice aquí que el ángel estaba luchando por 21 días pero no podía o aparentemente no estaba logrando el objetivo así que tuvo que venir Miguel, uno de los principales príncipes y con la ayuda de Miguel se logró el objetivo. Por eso es bueno entender quién fue Miguel, qué tipo de ser era y cuál fue su función. Recordemos que Miguel, el nombre de él significa quién como Dios o quién es como Dios y esto nos va a llevar a entender un poco más de cerca quién exactamente es este ser. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 15 y leamos el versículo 11. Veamos un versículo que nos habla acerca de quién como Dios. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? En este pasaje y otros pasajes similares donde notamos la expresión quién como Dios o nos habla del mandamiento de quién es como el Señor es en relación siempre a la forma como Dios es un guerrero que lucha y defiende a su pueblo. Es decir, Dios protege, cuida y pelea por su pueblo. Esto nos muestra una fase especial del carácter de Dios, un carácter amante y protector, un carácter como de una madre, como de un padre que vela por el bienestar de sus hijos y hace todo lo posible por cuidarlos, por protegerlos, por darles de sus mayores bendiciones. Así el Señor nos muestra cómo Él ha sido, cómo Él ha actuado, cómo Él trabaja y obra en favor de quienes son sus hijos. Y es por eso que entonces, al entender de que Miguel, que aparece en cuatro veces más en la Biblia, pero siempre hace referencia a un ser sobrenatural. Vamos a ver los pasajes donde encontramos este nombre de Miguel y veamos cómo cada uno revela el carácter y la obra de este ser, o sea, de Miguel. Vayamos a Daniel capítulo 10 y leamos el versículo 21. Primero te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Vemos aquí que Miguel es el príncipe de Daniel, ya que el ángel le dice Miguel, vuestro príncipe. Aunque vivía Daniel en una tierra en un imperio controlado por el príncipe del reino de Persia, Daniel finalmente sirvió a otro gobernante. Este gobernante, a quien Daniel servía, era Miguel. Por eso le dice, vuestro príncipe. Y este príncipe, Miguel, también sostiene y ayuda a sus ángeles en la gran lucha contra el mal. Esta fue la razón por la cual Gabriel dice que fue Miguel que vino a ayudarle cuando estaba Gabriel, luchando contra el príncipe de Persia. Vayamos ahora a Daniel capítulo 12 y veamos el versículo 1 para ver otro texto acerca de Miguel. En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Vemos en este versículo que Miguel está trabajando en la liberación de su pueblo. A pesar de que será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra, en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de suprema agonía, el pueblo de Dios será librado porque el príncipe de su pueblo, Miguel, se ha levantado. Es así como podemos confiar plenamente en Miguel, nuestro príncipe, para poder librarnos en el momento de suprema angustia. Y vayamos al libro de Judas capítulo 1 versículo 9, donde leemos En cambio, ni aún el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Vemos en este versículo que Miguel es descrito como el arcángel. Y este arcángel que contendió, o sea, luchó contra Satanás por el cuerpo de Moisés, le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Ahora bien, ¿dónde también vemos a Miguel como arcángel? Vayamos a Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos aquí que es el mismo Señor, o sea, Jesucristo, quien descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. Aquí vemos que es Cristo, o sea, Miguel, el que tiene la voz de arcángel en la resurrección. Y si vamos a Apocalipsis 12 versículo 7 al 9, veremos otra obra que hizo Miguel en el cielo. Leemos, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos que Miguel fue el que combatió, fue el líder, fue el príncipe, fue aquel que gobernaba en el cielo, y luchó contra Satanás, contra la rebelión que él inició, y él prevaleció. Él ganó la batalla, y Satanás con sus ángeles tuvieron que ser echados del cielo. Por eso Jesucristo, o Miguel, dijo lo siguiente en Lucas 10, 18. Noten ustedes aquí. Les dijo, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Si notamos este versículo, nos damos cuenta de que Cristo hizo referencia a la experiencia de haber visto a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo. Es así como la Biblia nos muestra, nos confirma, de que Miguel, cuyo nombre significa quien es como Dios, es el mismo Señor Jesucristo. Este era el nombre que él tenía en su fase previa a la encarnación. Y por eso, a pesar de que él es ahora Jesucristo, él es ahora nuestro sumo sacerdote, Él también es Miguel, ya que él es el príncipe del cielo. Él es el Hijo de Dios, quien en la tierra murió por nosotros para poder darnos el derecho a estar en el cielo, de darnos una oportunidad de volver a la tierra prometida. Es entonces así como vemos como la Biblia menciona a Miguel, como menciona realmente a Jesucristo, quien es el príncipe victorioso. En Daniel, quien introduce a Miguel ante nosotros, habla de Jesucristo en realidad, como aquel que vino a luchar en favor de su pueblo, como aquel que trabaja en la liberación de sus hijos. Y también Miguel, quien es Jesucristo, es quien vendrá a rescatarnos al fin del tiempo, y podrá traer ante nosotros el poder de la resurrección, ya que es la voz de Miguel, la voz de Jesucristo, la que levanta a los muertos de las tumbas. Es porque Jesús venció en la cruz y tuvo la victoria sobre el pecado. Así es como Cristo es nuestro príncipe victorioso porque luchó contra Satanás y lo venció. Él tuvo la victoria sobre la muerte. Así es como Jesús también nos da a nosotros la seguridad de que también podemos, por su gracia, tener victoria. Pero el enemigo muchas veces quiere que nosotros olvidemos que tenemos a Cristo. Olvidemos que Él es nuestro príncipe victorioso y quiere que perdamos de vista su obra por nosotros, su trabajo por nosotros y nos enfoquemos en las cosas temporales. Nos distraigamos con las cosas comunes de la vida. Leamos una cita de la pluma inspirada en el libro Profetas y Reyes, la página 419, donde nos habla de la experiencia de muchos en el tiempo de Daniel que tuvieron la oportunidad de seguir fiel a Dios, pero se desanimaron, olvidando que Miguel estaba de su parte. Leemos. Fue un tiempo de oportunidades maravillosas para los judíos. Las personalidades más altas del cielo obraban sobre los corazones de los reyes y al pueblo de Dios le tocaba trabajar con la máxima actividad para cumplir el decreto de Ciro. No debiera haber escatimado esfuerzo para restaurar el templo y sus servicios ni para restablecerse en sus hogares de Judea. Pero mientras se manifestaba el poder de Dios, muchos carecieron de buena voluntad. La posición de sus enemigos era enérgica e irresuelta y gradualmente los constructores se descorazonaron. Algunos de ellos no podían olvidar la escena ocurrida cuando, al colocarse la piedra angular, muchos habían expresado su falta de confianza en la empresa. Y a medida que se embalentonaban más los samaritanos, muchos de los judíos se preguntaban si, a fin de cuentas, había llegado el momento de redificar. Este sentimiento no tardó en difundirse. Muchos de los obreros, desalentados y abatidos, volvieron a sus casas para dedicarse a las actividades comunes de la vida. Esta fue la experiencia del pueblo de Israel cuando, al pesar de haber visto la evidencia de que Cristo estaba en favor de ellos, de que el Señor, de que Miguel había obrado poderosamente para librarlos del cautiverio y volver a Jerusalén y reconstruir el templo, muchos de ellos, al ver las luchas y batallas que tenían en sus vidas, se desanimaron y perdieron de vista el objetivo porque sus corazones, sus mentes, estaban alejados de Dios. Prefirieron dedicarse a las actividades comunes de la vida que dedicarse a la obra que Dios les había dado. Así es como también a nosotros nos puede pasar hoy. Podemos también hoy dejar de tener la victoria de poder trabajar en la obra de Dios porque nos olvidamos de Jesucristo quien intercede por nosotros y del Espíritu Santo que fue enviado para darnos el poder de tener la victoria sobre el pecado. Dios desea que nosotros volvamos a Él y que nos demos cuenta de que cuando tenemos batallas, peleas que luchar, conflictos que ganar, aferrados de Cristo, unidos a Él, podremos tener una gran victoria. Que el Señor en esta mañana te permita tener esa confianza en Cristo y que vayas a Él de todo corazón, dispuesto a servirle, dispuesto a seguirle y dispuesto a recibir de Él su poder. Espero verte mañana aquí en profundizar. Que el Señor te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.